¡Melodía! Misón que nació en La Habana, mi corazón de sangre cubana, sabor a Callejón Misón tiene aromas y flores, misón de hermosa y su oro Misón que habla de alegría, de tristeza y de dolor Oye misón, bombo, oye misón de ayer Oye misón, bombo, oye misón de ayer Música Oye misón, bombo, oye misón, bombo, oye misón, bombo Eso es música 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 Música